Disminuir la deserción estudiantil con respecto al año anterior es la misión de la Regional de Educación de Pérez Celedón para el cierre de 2017. A mediados de este año, por ejemplo, en el Circuito 01 se matricularon 5,311 estudiantes para este año. La deserción al 30 de julio fueron 244. En el Circuito 02, 982 y solamente 11 estudiantes dejaron las aulas. En el Circuito 03, la matrícula inicial fue de 2,666 estudiantes. 80 desertaron. En el Circuito 04, 508 y solamente 7 dijeron adiós. En el Circuito 05, 1,069 se matricularon en este 2017. La deserción al 30 de julio fueron 3. En el Circuito 06, 891 se matricularon y se fueron 11. En el Circuito 07, 801 y se fueron 5. En el Circuito 08, la matrícula para este año fue de 1,228 estudiantes. 81 se marcharon al final del mes de julio. Y en el Circuito 09, 1,353 estudiantes se matricularon para una deserción de 58. En el 10, 1,253 de matrícula y 57 dijeron adiós. Para un total de 16,062 estudiantes matriculados en este 2017 y una deserción de 557. La misión de bajar los índices de deserción viene acompañada de varias iniciativas por parte del Ministerio de Educación Pública. Acá en secundaria tenemos algunos proyectos para erradicar la deserción. Tenemos muchas ayudas para los estudiantes. Estamos procurando siempre que ellos estén bien para que no les falte nada. Por ejemplo, les brindamos transporte estudiantil, les brindamos alimentación. Ahora ampliamos alimentación a los colegios nocturnos, a los marcotulios y al CINDEA. Entonces quiere decir que las personas que llegan a esa modalidad donde tenemos más deserción en los nocturnos pueden llegar de trabajar y van a tener asegurado un platito de comida para que no tengan hambre y se dispongan a aprender lo que tengan que aprender. El 3.47% del primer periodo del año los dejó con buenas sensaciones pensando en el cierre de este 2017. Hemos logrado bajar esa deserción a un 3,47% en este momento. Quiere decir que de 100 estudiantes nos están desertando únicamente 4 estudiantes después del ingreso del periodo de vacaciones, que eso es sumamente importante porque la mayoría de estudiantes desertan después de vacaciones de 15 días, como lo llamamos, o de medio periodo. En este momento hemos cerrado una deserción con un 3,47%, bueno, en números enteros 4, 4%. Aunque la deserción aparece en los números más altos a mitad del año, en la recta final de 2017 siguen los esfuerzos para que los estudiantes continúen en las aulas. Y yo esperaría que esa deserción se mantenga durante el transcurso ya de lo que nos resta del año. Las metas de deserción pues se pusieron acá más conservadoras, por ejemplo, para los colegios yo me apunto las metas que establecimos es de un 7,3% en general, regional. Y la meta regional era no pasar, obviamente, del 8% que fue el año pasado. Sin embargo, pues estos datos son muy halagüeños porque nos está evidenciando que todos los trabajos que están realizando, los directores, los equipos, yo me apunto en los colegios y modalidades educativas nocturnas están dando frutos muy positivos a este momento. El circuito que según los datos brindados por la Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón tiene mayor deserción, es el 01, consecuente a la matrícula que se presenta. El circuito que más población estudiantil alberga y por supuesto que proporcionalmente tiene que tener más deserción. Sin embargo, si la analizamos o comparamos con otros indicadores está muy baja y se ha comportado bastante bien. Aquí vale la pena reconocer el esfuerzo de los departamentos de orientación de cada uno de los centros educativos. Los equipos yo me apunto y por supuesto el liderazgo ejercido por los directores y directoras porque de una u otra manera planteando estrategias diversas han logrado que esto sea una realidad hoy y esperamos que se mantenga porque el futuro de los estudiantes está dentro de las aulas. Necesitamos personas que salgan con el título de bachillerato bajo el brazo para que tengan más opciones de vida, para que tengan más oportunidades, para que sean personas que adquieran los mejores trabajos y tengan más acceso a otros tipos de educación. En el MEP destacaron que la deserción en primaria es casi nula.